Otro día que leo en el periódico El 19% de los asientos de tráfico son como consecuencia del alcohol ¿Dónde pongo a pensar? O sea, que el 81% restante son para de hijos de puta que ven zumo de piña de Coca-Cola y Pantarará, ¿no? No lo estoy diciendo, ¿no? Pero siempre es que en los periódicos uno aprende un montón de cosas, ¿no? El otro día estoy leyendo en el periódico La Media en España Por perder la virginidad Sí, en la gente me llevaba razón La Media en España Por perder la virginidad Es a los 14 años Que me llevo eso Y me quedo blanco Me cago en la leche Cogí mi calculadora ¿Cuántos habitantes de España? ¿Cuántos habitantes de España? ¿Cuántos habitantes de España? Me cago en su puta madre Claro, pidiendo A la nada con la que yo perdí la mía Dije, me cago en la leche Que aquí me ha dado un cabroncazo ya por 10 años En fin En fin, bueno Sí es verdad, sí es verdad Que uno, el periódico aprende mucho, ¿no? Pero también aprende con los anuncios de televisión, ¿no? Bueno, aprendemos entre comillas Porque yo hay algunos anuncios Que creo que se están cachondeando nosotros El otro día, no sé si habéis visto, supongo que sí El típico anuncio este de Fairey, ¿no? Que nos intentan decir que con una gota de Fairey Limpian una paredera para 40,000 personas Porque te están llevando gilipollas en la cara Pero a mí eso no me jode, coño A mí lo que me jode es que luego intenten vender los 5 litros de Fairey Pero que yo tú eres tonto Que quiero hipotecarme con el Fairey, cabrón No lo entiendo O como los anuncios de Yogure No sé si habéis visto esto de Vitalínea te hace sentir lila Oye, lila es gilipollas de toda la vida, ¿no? O sea, Vitalínea te hace sentir gilipollas ¿Qué le he hecho? ¿Marihuana al Yogure? Vamos, que la quiera no veo a la gente Yo soy ocio Nosotros vamos a un par de vitelines, ¿no? O para colmo José Coronado ese Que tío Nada más que piensan cagarle Se me da, cabrón En fin, bueno Si es verdad que bueno Que era dos o una hasta que me vine a estudiar a Sevilla, ¿no? Por fin Por fin Por fin iba a hacer realidad mi sueño, ¿no? Ser actor Un recuerdo cuando se lo comenté a mi padre, ¿no? Y le dije, papá Quiero ser actor Él me puso el sillón al lado y me dijo Siéntate, ná, hombre A ver O sea Siéntate, siéntate, siéntate ¿Cómo te lo puedo decir yo para que O sea, para que no te desanimen un poco A ver Tú eres un pollo ¿Qué eres un pollo? Pero tú que te crees Yo ¿Tú qué te crees? No, yo ¿Tú qué te crees? Mi padre no habla de él, ¿no? ¿Cómo, coño, coño? ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Papá Dice Ese no, el feo, coño Dice Bueno, ¿tú qué te crees? ¿Klinipú? Y dijo Hombre Papá ¿Klinipú, no? ¿Pero Nacho Vidal? En fin ¿Para qué? Dice Bueno, ¿y qué coño es Nacho Vidal? Y le digo Pues pregúntaselo a mamá Que el gran uno lo sabe ¿Para qué? Mi nena Mi madre que pasaba por ahí Me dice Ja, 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 ja No te lo crees ni tú Vamos ¿Qué te está bañando Hasta los 12 años? Pero Hombre Mamá Que no voy por ahí Mamá Compórtate, coño Y dice Bueno, siempre Si es que tienes Algo conmón con Nacho Vidal Tú ves, papá Dice Sí Que se llama igual ¿Eh? Y que eso lo folle pagando Mamá Que Nacho Vidal cobre Bueno, por dinero O por medio, coño En fin Bueno, que Al final tuve que meterme a estudiar ¿No? Tengo que decirlo aquí Me pedí, comité Que hizo un casting ¿No? Sí Para el actor, por no ¿Qué pasa que Que no di la talla? No, pero es que Venían 1,90 A la altura, ¿no? Eso sí Tengo que decir Que me quiten Lo bailado Que pasé el casting Tuve que hacer La prueba con una chavala Imaginaros Como era la tía Que tampoco pasó el casting No me la feo He quedado con la leche Se había presentado El casting este De Antena 3 Coño El de Cambio radical Y no la cogieron Por fea Y era de puta En fin Bueno, que me vine a estudiar Al final le pregunto a mi madre Que bueno A mí no me hace ilusión Estudiar nada Así que No sé Tal vez que estudié algo Y ella me dijo Ay, ¿qué me ha sido? Pues sí Porque yo siempre he querido Tener un hijo abogado No un abogado de la familia ¿No? Ay No se le haría caso Mirándolo por ese lado No estoy cuidando Voy a ser abogado Lo quiero por el lado bueno ¿No? También dijo que quería Tener un hijo cura Y se han casado ya todos En fin, total Que bueno Que al final Aquí donde estoy Estoy estudiando derechos Y es verdad que Que lo único bueno Que tiene estudiar derechos Es que es muy bueno Para la espalda ¿No? Aunque Aunque te voy a decir Que Vamos Que lo único Que yo tengo de abogado Es Lo que tengo aquí Colombo Vamos Que más que abogado Es un soldado El tío está firme Desde las 7 de la mañana Además yo le digo Socio Pa' arriba Y pa' arriba Yo le digo Socio Pa' abajo Y pa' arriba Ahora es una cosa No un funcionario ¿No? Porque hace lo que le da la gana ¿No? En fin En fin Bueno viendo Ahora me estoy acordando De ese Viendo Viendo Que no me iba muy bien Nada bien En los estudios Pues me dediqué a las salidas nocturnas ¿No? Y así que lo sé ¿Por qué os reís? Suena mi cara ¿No? Pero eso seguro Que es del high five Tengo que decir Tengo que decir Que el high five Para aquellos que sean de pueblo El El high five Y es uno de los mejores inventos Que han hecho En el mundo ¿No? 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 ¿Sí? Lo que pasa es que todavía no sé Cómo se quita el panel Con tu colega Y te mira una Y tú la pillas Y se lo tiró Y se lo tiró Y se lo tiró Y yo esa tía Me acaba de mirar Pues no te veas a mirar Coño con lo feo que eres ¿Eh? Que hago en la leche ¿No? Y luego Cuando el high five Lo primero lo hacemos Es meternos en Visitantes del perfil ¿No? Lo primero lo hacemos Es meternos Visitantes del perfil ¿No? Que largo se nos hace El proceso ese Cuando le pica Y van a salir ¿No? Y está súper nervioso Me ha visitado 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 ¿Ha visitado? ¿Quién es esta gorda? Venga Voy a ver la leche Que aquí no me ha caído A ver A ver A ver A los tíos A Dios me dé El high five No lo entiendo ¿No? Si es verdad Bueno Como descubrí Me siento que Los tíos nos auto engañamos ¿No? La clara explicación es En la discoteca ¿No? Que está a 1 a las 7 de la mañana Está allí Que no se quiere ir más A su casa Que no se quiere ir Que me gusta ir Nos vamos Y tú Y yo yo no Que todavía hay posibilidades ¿No? Coño Me dieron las 8 de la mañana ¿No? Que pensaba que el tíos Era una tía ¿No? Total Llegué a mi casa Y me volví a auto engañar ¿No? Me metí en la cama Y dije De ello